Tenemos en la línea a José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas tardes, gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes, Brenda. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias por conversar con nosotros. Sin duda alguna, el tema nacional, no solamente local, a raíz de lo que sucedió en la Plaza Ars Pedregal, es el tema de la seguridad aquí en la capital del país. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es su lectura ante los últimos hechos? Bueno, es evidente que el crimen organizado opera de manera normal y regular en la Ciudad de México y que no solamente sirve como un centro de reunión de personajes de estas organizaciones criminales, sino que también hay pleitos, hay disputas, no sé si sea la plaza o algo, y que lo estamos viendo reflejado en el homicidio de hace dos días en la Plaza Ars, de manera muy clara, y ya con el reconocimiento de nuestras autoridades de que se trata de personas que trabajaban para organizaciones criminales transnacionales y que estaban operando aquí en la Ciudad de México. Ahora, ¿qué está pasando entre las bandas criminales ya transnacionales? Es decir, el hecho de haber realizado este ataque directo, este asesinato, en un lugar público casi masivo, en donde se encontraban muchísimas personas, incluso con la gran probabilidad de que todo saliera mal, que al final de cuentas no salió como esperaban porque está presa la mujer que cometió este hecho ilícito. Por supuesto que sí, por supuesto que se sienten tranquilos, impunes, por supuesto que han venido cometiendo varias actividades criminales, y evidentemente que no hay ninguna persecución por parte de las autoridades mexicanas, y eso les permite seguir operando aquí en la Ciudad de México con conexiones internacionales. Entonces, parte de la violencia que vemos reflejada en la Ciudad de México y en el país se debe a esa operación, entre otras, que hay en el país y especialmente aquí en la Ciudad de México. En dado caso que estos hombres hubieran podido ser detenidos, no asesinados, sino que hubieran quedado detenidos, hubieran sido regresados a nuestro país, a su país, perdón, sin ningún cargo, o que hubiera procedido, que procede en nuestro país cuando un hombre de otra nacionalidad es sorprendido, en flagrancia de algún delito, que penalmente, que proceso tiene que enfrentar. Bueno, ya uno de ellos, Ben Benjamín Succi, había sido detenido en 2005, cuando era secretario de Seguridad Pública Marcelo Ebrard, y subsecretario Gabriel Regino, lo detuvieron en presidente Mazarik, y al momento de su detención, él ofreció un millón de dólares porque lo liberaran, no aceptó, evidentemente, la autoridad mexicana, y de acuerdo a lo que relata el propio Gabriel Regino, un avión israelita vino, lo recogió, se lo llevó, y ellos decían que no iba a volver a ver la luz del día. Obviamente que sí la volvió a ver, porque regresó a México, siguió operando, y hasta que encontró la muerte, donde ya no va a poder operar, seguramente. ¿Y qué pasa en cuestión penal? ¿Qué hay que cambiar en materia penal en nuestro país para frenar a los delincuentes? Yo recurro a un ejemplo en cuestión de lo que pasa con la delincuencia y la autoridad actual. Cuando tu pequeño tira la leche a propósito, pues lo regañas y le das un manotazo posiblemente y le pides que no lo vuelva a hacer, ¿no? Sin embargo, lo va a volver a hacer y lo va a volver a hacer hasta que no vea que hay un castigo severo. ¿Por dónde comenzar en nuestro país? Abatiendo la impunidad, así como tú lo dices acertadamente. Si cometes un secuestro, pues debe de haber un castigo por ese ilícito. Si cometes un robo, debe de haber un castigo. Pero hoy, desgraciadamente, la impunidad es muy alta y eso alienta a los criminales a seguir operando, ya que tienen la certeza de que en el mayor porcentaje posible de sus actividades ilícitas no van a ser castigados. Entonces, esta impunidad rampante, esta corrupción, hace que sigan operando de manera impune en la Ciudad de México y en el país. ¿Tiene el gobierno actual, hablo del gobierno federal y local, justamente las herramientas para llegar a la raíz de esta corrupción o tendría que pasar algo terrible, de mayor magnitud, para que verdaderamente se pudiera modificar algo penal en nuestro país? Bueno, el presidente tiene que cambiar su visión. Evidentemente, tiene que cambiar la política pública. No son las personas que están recibiendo los subsidios los que están cacerando con tanta violencia a nuestro país y no va a ser a través de subsidios públicos, sino a través de abatir la impunidad, como se va a poder resolver el problema. Si él entiende eso y se empeña así con esa tenacidad que tiene en resolver el problema, evidentemente que lo vamos a poder afrontar. Pero si sigue nuevamente con que las causas son las sociales y a eso dedica todo su esfuerzo, pues el problema va a seguir creciendo en todo el país. Le agradezco muchísimo que haya conversado con nosotros. José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia. Vamos a seguir muy pendientes de este tema y si nos permite, en contacto con usted. Gracias. Hasta luego. Buena tarde. Gracias. Gracias.